Algunos políticos europeos han empezado a revelarse a lo que la OTAN, la Unión Europea y Estados Unidos señalan sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia, recordando que la OTAN en particular señala que los únicos malos, el gran villano de James Bond es Vladimir Putin y los ucranianos pobrecitos y la OTAN son las grandes víctimas. Sin embargo, ya van varios políticos, en particular en Francia y Alemania y también en España, que han empezado a señalar que eso no es tan del todo cierto. Si bien, claro, la invasión a Rusia y Ucrania debe ser condenado, de todos modos no se puede ignorar que esta decisión fue producto de unas enormes provocaciones de parte de la propia OTAN que empezaba a ser mucho más grande de sus fronteras e incluso amenazar la propia existencia de Rusia y que por lo tanto Rusia estaba ya, bueno, pues al final fue obligada a una invasión de este tipo para frenar, frenar la expansión y garantizar su integridad y su subsistencia. Incluso esto no es nuevo, varios analistas, incluso estadounidenses, ya lo habían señalado desde hace ya varios años y bueno, ahora solo se está cumpliendo finalmente estos pronósticos. Pero es interesante que hayan ya algunos políticos de alto nivel señalando esto, no echando la culpa que todos, todo el que empezó el conflicto fue la OTAN en su ánimo expansionista y colonialista y bueno, llevaron a un momento en que acurraron a Rusia y tuvo que responder como lo está haciendo. Bueno, este tema nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nacho? Pues en la medida que aumentan las sanciones de Europa y de Estados Unidos en contra de Rusia y también en este contexto en el cual después de que en el Consejo de Seguridad Rusia como miembro permanente con derecho de veto vetara la resolución que condenaba la invasión a Rusia. Bueno, apelaron a la resolución 377 de 1950 de la Asamblea General para que por décima ocasión en la historia de la humanidad o por lo menos en la historia de la Asamblea General de las Naciones Unidas se atrajera un caso que fracasa en el Consejo de Seguridad y se votara por la resolución que condena la invasión de Rusia a Ucrania y fue aprobada con 141 votos a favor, 5 votos en contra y 34 abstenciones. Esta resolución de la Asamblea General de la ONU que condena la invasión de Ucrania fue aprobada. Es decir, lo que no hicieron en las invasiones de Afganistán, de Estados Unidos o de Irak o de Yemen o de Palestina lo hacen en el caso de Rusia y esto obviamente le está cercando el camino a Rusia con lo cual se genera ciertas preocupaciones en algunas voces muy destacadas y muy reconocidas en Europa. Por ejemplo, el candidato a la presidencia por la izquierda en Francia Jean-Luc Mélenchon da un discurso ante la Asamblea Nacional el 1 de marzo del año 2022 justamente criticando la postura a Europa que le está cerrando el camino a Vladimir Putin. Escuchemos. Le seul chemin rationnel est celui de la paix. Il porte un nom clair, la désescalade. Tout doit aller à la diplomatie et rien, si peu que ce soit à la guerre. Je regrette que l'Union Européenne ait décidé de, je cite, « fournir des armements nécessaires à une guerre ». Selon les termes du commissaire Joseph Borrell, cette décision ferait de nous des co-béligérants. Orienté ses armes à partir de la Pologne, terre d'OTAN, n'est-ce pas se mettre à la merci de toutes les provocations des parties prenantes au conflit ? Couper le circuit financier Swift, n'est-ce pas engager une escalade mondiale en poussant Russes et Chinois à utiliser désormais exclusivement leur propre circuit ? Quel avantage pour la paix ? Mieux vaudrait plutôt prendre une initiative diplomatique radicale. C'est-à-dire accepter de traiter franchement la sécurité de chaque nation en Europe. La solution existe aussi, c'est la proclamation de la neutralité de l'Ukraine. Le président Zelensky s'est dit officiellement prêt. Il s'agit de rendre la diplomatie plus profitable que la guerre. C'est-à-dire, dit Jean-Luc Mélenchon, le candidat à la présidence de France pour l'Abril de 2022, c'est-à-dire de faire que la paix soit plus rentable que la guerre. Et aussi, c'est-à-dire de laisser de l'arroir à Russie aux bras de Chinois. Dans ce sens, il prononçait aussi le président de l'Assemblée. Regardez la critique, c'est brutal qu'il fait. Les prix k jedem �bais, s'ils y'rontent en guerre de ref matteredement auketé de l'Assemblée de l'Assemblée. Rusia fue siempre una europea y se tromó en la Unión de China. Y no me dijo que no eran de las que no eran. Las russas también los rusos son hace 15 años. Putin ha hablado en el gobierno del Diputado, en el gobierno de la SICO, en el mundo de la SICO. Él nos ha hablado una una buena seguridad de la SICO, y nos ha abierto un gran apoyo. y ustedes han todo lo que hicieron. Sus propias personas se han informado. Admiral Schoenbach, todavía hace un mes, lo que hicieron todo lo que hicieron. Ustedes han ignorado todas las warnas y el resultado es el conflicto en Europa. Y por eso traen también una conciencia. Ustedes arrojaron a Rusia a los brazos de China. Putin estuvo aquí en el Bundestag. Ustedes le aplaudieron hace 15 años. Putin ofreció una arquitectura de seguridad común para Europa. Rusia fue europea. Se comportó como europeo y nos proveyó de hidrocarburos para la seguridad y la comodidad europea. Y ustedes con las sanciones no le están dejando otro camino que la guerra. Con la guerra ustedes también son culpables, dice el diputado por el Partido Alternativa de Alemania en el Bundestag, en el Parlamento Alemán. Y como ves, la característica es que tanto en el Parlamento Francés como en el Parlamento Alemán, algunos derechistas sedientos de guerra los abuchean. Y en este mismo sentido, también el ex vicepresidente, ex vicepresidente del gobierno español, Pablo Iglesias, también critica la postura tan voluble y tan cambiante de este muchachito asustado, que así es como prácticamente se ha comportado Pedro Sánchez, que un día dice una cosa, al día siguiente dice otra, luego se vuelve a desdecir y nuevamente a los dos días vuelve a la carga. La crítica de que España también esté enviando armas a Ucrania, dice Pablo Iglesias, ex vicepresidente del gobierno español, que por cierto era colaborador en el gobierno español con Pedro Sánchez y tuvieron diferencias estructurales muy importantes que llevaron a su renuncia, dice lo siguiente, si nosotros vamos a mandar armas a Ucrania, la pregunta es, y hay que preguntarle a militares, si esas armas van a equilibrar la asimetría de fuerzas con el ejército de Rusia. La respuesta es no. Si la respuesta es no, entonces lo único que queda es que un ejército de Europa, encabezado por Estados Unidos, le hagan la guerra a Rusia, pero Rusia tiene armas nucleares y disposición de usarlas en caso de que se vea acorralado. Dice Pablo Iglesias, después no vengan a llorar cuando los hijos de españoles envueltos en madera y en banderas de España regresen muertos, si es que regresan. Vamos a escuchar. Yo tengo amigos militares y algunos de ellos con experiencia de guerra y les he preguntado si efectivamente ese material militar puede servir para que el ejército ucraniano o las milicias civiles ucranianas derroten al ejército ruso. Me han dicho en ningún caso. Es imposible. Es imposible dada la correlación de fuerzas que hay entre el ejército ruso y el ejército ucraniano y las milicias civiles. Y les he preguntado cuál es la única manera de derrotar al ejército ruso y han sido inequívocos. Una misión militar internacional liderada por Estados Unidos con otros países de la OTAN. Ese es el debate. Ese es el debate que hay que tener. El debate no es enviar armas sí o no, porque los que saben de esto son perfectamente conscientes de que el envío de armas no altera esa correlación. Entonces, de lo que hay que discutir es de si estamos dispuestos a ir a una guerra con Rusia. Y ojo, a lo mejor hay una mayoría de fuentes de fuerzas parlamentarias que están de acuerdo. Y si la mayor parte de las fuerzas parlamentarias están de acuerdo, a lo mejor hay que ir a la guerra con Rusia. Pero entonces hay que dejar que la gente debata de lo que hay que debatir. Estaríamos hablando de una conflagración mundial con una potencia que tiene armamento nuclear. No sabemos cómo responderían potencias también nucleares que están de alguna manera apoyando a Rusia, como China o como India. Y a lo mejor tendríamos que asumir que hay cadáveres de jóvenes militares españoles que tienen que volver en cajas de madera. Eso sí, envueltos en la bandera de España y con muchísimas medallas. Eso es lo que se tendría que estar preguntando Europa en general y no solo España. Porque es muy bonito desde Twitter, es muy bonito desde los asientos de las curules del Bundestag o del Parlamento Francés o del Parlamento Europeo en Bruselas o en Estrasburgo decir sí a la guerra con Rusia. Pero quienes van a pelearlas son finalmente pueblo uniformado. Y esto ya lo había advertido también Stephen Cohen, un historiador experto en historia moderna rusa. Ahora, entiendan lo que está pasando aquí. Cuando nos tomamos, nosotros, significa los Estados Unidos y Nato, todos estos países en Europa, en Europa, en NATO. Incluyendo a los trupos americanos. Dos hacia las borders de Rusia. ¿Dónde estaríamos entonces? Es decir, obviamente va a militarizar la situación y, por lo tanto, levantar el peligro de la guerra. Y creo que es importante enfatizar, aunque recuerdo diciendo esto, Rusia no se volverá. Si cercamos a Rusia, Rusia no se echará para atrás y el único camino será la guerra, cosa que hicieron. Y esto ya lo habían advertido desde el 2017. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso, les invito al canal de Tu Profesor de Rey y me despido como un cordial saludo para la comunidad del Chapo Cero USA. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!